Ha muerto hoy Pedro Suárez Bertis, el genial músico Pedro Suárez Bertis. Lo digo y no lo puedo creer. Estoy triste, tristísimo. Bienvenidos a Digital Noticias. Jaime Bailey expresó profundo pesar por la inesperada muerte de su amigo, Pedro Suárez Bertis. Estoy destruido, devastado. Silvia me dio la mala noticia. Ha partido el gran Pedrito, el legendario Pedrito, con apenas 54 años. No me lo puedo creer. Destacó la intensa amistad que compartían, considerando a Pedro como un hermano. Ya que recuerdo las entrevistas que me dio Pedrito, quiero recordar que en una ocasión, perdonen que me emociono, pero es como si hubiera muerto un hermano para mí. Recordó cómo accedió a escribir el prólogo del libro de Pedro, a pesar de no hacerlo normalmente, y cómo esta relación fue afectada por ediciones en el prólogo. Jaime compartió la última conversación que tuvo con Pedro, donde el cantante le informó sobre la reedición de su libro, asegurando que esta vez se publicaría sin censura. La frecuente comunicación entre ambos evidencia la solidez de su amistad. A Pedro le dolió y a mí también, pero lo vimos, en fin, lo superamos como un incidente menor. Y muy recientemente, pero muy recientemente, hace poco más de un mes, Pedro me escribió. Nos escribíamos, nos escribíamos. Y me dijo, querido Jaime, este año, estoy abriendo el mail, se lanza la, este año lanzan la reedición de Yo Pedro, por su décimo aniversario. La única condición que puse es que tu prólogo original vaya completo y sin censuras, y así va a ser. Discúlpame por la frustración de tantos años. Nada que disculpar, Pedrito, nada. Un honor haber escrito ese prólogo. Tu amigo de siempre, Pedro Suárez Vértiz. Entonces yo le contesté. Querido Pedro, esto pasa un poquito. Te recuerdo con gran cariño. Sabes bien cuánto aprecio tu talento y cuánto admiro tu legado artístico. Has dejado diez o doce canciones que son obras de arte, clásicos inmortales. De pocos músicos puede decirse lo mismo. Celebro la buena noticia que me das. No exagero si te digo que me piden prólogos todas las semanas. El único prólogo escrito es el que me pediste. Después, prefiero abstenerme. No sé cuándo volveré a Lima, pero sería bueno vernos una tarde tranquila, lejos de las luces y las cámaras. Un abrazo con todo el cariño de siempre. Y Pedrito me contestó enseguida. No voy a leer todo el mail, pero decía esto. Perfecto lo de la visita. El siempre optimista. Ven con Silvia y trae a una hija o a todas para que vean a un paciente con Ela. Va a ser muy ilustrativo. Me van a ver escribiendo con la mirada. No uso silla de ruedas. Soy el único paciente con Ela que no sufre de depresión. Y eso lo tienen que aprender mis hijas. Aluía a mis hijas y a mí. Trae a tu mami también, Pedrito. Soy su fan. Pido un chifa y listo. Esas fueron las últimas palabras que me escribió Pedrito. No es genial. Pido un chifa y listo. Pediré. Pedrito.